En la Ciudad de México se ubica un edificio de arquitectura francesada y ecléctica del Porfiriato, que actualmente alberga la colección del escritor Carlos Monsiváis. Se trata del edificio Esmeralda construido en 1890 por los arquitectos Eleuterio Méndez y Francisco Serrano, en una de las esquinas más importantes del centro histórico de la ciudad de Los Palacios. Fue inaugurado como joyería La Esmeralda Hauser Sibi y compañía en el año 1892. Luego de diversos usos fue restaurado por el INAH para abrir sus puertas durante el 2006 como Museo del Estanquillo. Este museo muestra la colección integrada por más de 20.000 piezas, entre ellas documentos históricos, pinturas, fotografías, dibujos, grabados, miniaturas y maquetas del escritor Carlos Monsiváis. Gracias. 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 Gracias.